Yo sé que te gusta pensar que eres alguien especial Si te vas o si te quedas pues me da igual Menos mal yo no voy a detenerte Lo único que haré es desearte buena suerte Porque antes que te conocí feliz fui A toda madre yo viví sin tenerte a ti Ni pero llego hasta aquí que te vaya bien Me mandas una carta yo te mando una también Adiós al cabo no podíamos los dos en rencor Antes que se ponga todo peor Mejor déjame seguir viviendo solo Así vivo mi vida yo a mi modo es todo Y yo no digo que no estoy triste porque te fuiste Por eso pretendo que no existes Y yo voy en este mundo sin tenerte Porque voy a sufrir en este mundo por perderte Yo no te necesito Mejor Mejor te baña bien Mejor te baña bien Nunca llegamos a tu ser Amor Amor La pasaré muy bien buscandome a alguien De estar contigo prefiero no tener a nadie Tú haces todo peor de lo que es Luego quieres rebotear las situaciones al revés Ahí vamos otra vez No se porque te gusta discutir, te gusta o no te gusta y yo me voy a divertir Al cabo para que mentir, ya se acabo, la nube que andábamos se cayo Que no, y yo ya no voy a pretender, pues que le voy a hacer La neta no te quiero ver volver, olvídate de ayer, lo echamos a perder No me digas que no lo pudiste ver, si tuvimos un querer Pero ya se termino, el cariño que teníamos se perdió Y dices que te vas de mi lado, no me aguito, la verdad es que yo no te necesito Yo, amor, yo no te necesito ver, mejor, mejor que te vaya bien Nunca llegamos a tener, amor, de pronto no te Yo no te entiendo, no sabes lo que estás haciendo, tú tienes bien revuelto el pensamiento No tienes sentimientos o no tienes vergüenza, la neta yo no sé que es lo que piensas Crees que soy capaz, después de tanta chance a darte más Chiquita desde ahorita te me vas, no vengas para atrás, deja mi corazón vivir en paz Estás mejor en donde estás, todo lo que dices te lo vas a recordar El tiempo va a pasar, yo voy a ser difícil de olvidar Y con las ganas te vas a quedar, tuve regresar, bucearme pero yo no voy a estar Te vas a arrepentir, pero eso si yo tengo que seguir, contigo o sin ti voy a vivir No estoy arrepentido, nada se ha perdido, si yo estaba feliz antes de haberte conocido Yo, yo no te necesito ver, mejor, mejor no te vaya bien Nunca llegamos a tener, amor, de pronto no te Nunca llegamos a tener, amor, de pronto no te vaya bien No te vas a dar, amor, de pronto no te vaya bien No te vas a dar, amor, de pronto no te vaya bien